A continuación, Belleza Sin Filtro, junto a Natacha Quesada y Osvaldo Peñalosa. Hola, estamos en un nuevo programa de Belleza Sin Filtro, directamente de Clínica Dermaline. Y debido al éxito que tuvimos en la cápsula, queremos nuevamente invitar al Dr. Boris Echeverría a que nos responda algunas preguntas que nos hacen nuestros pacientes respecto a ortodoncia. Y específicamente, Boris, le quería preguntar por los famosos y difundidos alineadores, que son una especie de ortodoncia sin frenillo, le llaman la persona. ¿Qué nos puedes contar respecto a los alineadores? ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de falso? ¿Qué cosas se pueden hacer? ¿Qué no? Respecto a esta técnica de ortodoncia. Perfecto, mira, te explico, Osvaldo. Los alineadores son un dispositivo oral removible, estéticos, invisibles, que cumplen la misma función de los famosos brackets o frenillos en ortodoncia. Con estos alineadores, que son un plástico que se remueven de la boca, se pueden realizar todo tipo de movimiento intraoral. Por ende, los dientes se alinean, se mueven y se llega a una buena mordida como corresponde. ¿Y cuáles podrían ser las indicaciones o qué personas podrían optar a hacerse de estos alineadores? La ortodoncia invisible hoy en día se puede dar desde los niños, desde los 6 años en adelante, porque permiten un proceso de ampliar o ensanchar un poquito el maxilar para dar espacio a los dientecitos cuando no tenemos espacio. O directamente en adultos, y no hay límite de edad, lo pueden usar cualquier persona, porque tienen muchos beneficios respecto a los brackets. Uno de ellos, por ejemplo, es que no está la clásica disminución de cierta ingesta de alimentos, como por ejemplo, almendras, maní, nueces, chicles, calugas. Con ellos tú puedes comer, porque te los remueves de la boca antes de comer, comes, te lavas los dientes y te los vuelves a poner. ¿Y cuáles podrían ser algunas contraindicaciones de este tipo de tratamiento? ¿Para qué personas no sería recomendable hacer? Las contraindicaciones tienen que ver muchas cosas con enfermedades generalizadas, por ejemplo, ya que sea una enfermedad periodontal severa, o en este caso, cuando el paciente no cumple ciertos grados de motricidad, de higiene bucal, porque como es un dispositivo, puede justamente causar ciertos daños o alteraciones a la cavidad bucal. ¿Y cuáles podrían ser las mayores ventajas de este tipo de tratamiento, en comparación con la ortodoncia normal, la de los frenillos clásicos? El tiempo, es mucho más rápido y es súper invisible, no se nota nada, los pacientes lo usan, se sienten cómodos, no les cuesta nada hablar, pueden hacer su vida normal, si tienen una reunión social, una foto, se lo sacan, se toman la foto y se lo vuelven a poner. Por ende, los amigadores trabajan. Lo más importante es que lo usen una cantidad de horas al día, más allá de unas 20 horas, lo cual te da un lapso de 4 horas para poder hacer de tu vida normal. ¿Y cuáles serían las desventajas que uno podría tener respecto a algún tratamiento de ortodoncia normal? Las desventajas es, por ejemplo, el largo tiempo y las enfermedades, cuando los pacientes generalmente no se cepillan bien los dientes, causan enfermedades de las encías, las cuales inflaman y producen que los movimientos sean más lentos. Por eso, en este caso, los alineadores es totalmente recomendable por el tema de higiene y por el tema de tiempo. Muchas gracias, Boris, por aclararnos todas estas dudas. Esperamos haber resuelto sus consultas y lo esperamos en un nuevo programa de belleza sin filtro desde Clínica Dermaline. Muchas gracias. Hola, amigos, soy Natacha Quesada, dermatóloga. Les agradezco que nos estén mirando y la pregunta que responderemos hoy es, ¿qué son los bioestimuladores? En esta época moderna, la bioestimulación está de moda. ¿Qué significa bio? Que tú mismo estimulas la producción de colágeno intracelular. ¿Cómo funciona? Son tres productos los que se utilizan para eso. Uno que se llama hidroxiapatita de calcio, otro que se llama ácido poliláctico y el último es la policoprolactona. Estos introducidos dentro de tu piel con una técnica séptica, o sea, una técnica estéril, repartidos adecuadamente, hacen que tus fibrobrastos en uno o dos meses produzcan más colágeno. Por eso la piel se ve sana, terza y más joven. ¿Ya? El riesgo de estos bioestimuladores, al ser mal aplicados, al ser aplicados en otro plano, muy superficiales, o en personas que no tenían la indicación, es producir granulomas, producir infecciones y producir un sinnúmero de efectos colaterales no deseados. Por eso es importante que visites tu dermatólogo o tu cirujano plástico que te ayude para escoger correctamente el bioestimulador. Si tú tienes enfermedades autoinmunes como lupus, morfeas, esclerodermia, enfermedades del tejido conectivo, es mejor que no te hagas estos procedimientos ya que ellos pueden agravar tu cuadro de base. ¿Ya? Si tú eres portador de silicona, te pusieron por accidente, tú no puedes usar estos productos. Si tienes el polimetilmetacriláteo, que es lo que se ponía en los labios, al ponerse este producto, haces que se estimule más. Por eso es tan interesante tener bonitos resultados cuando el bioestimulador correcto para ti es aplicado de manera correcta y con excelentes resultados. ¿Ya? Espero que estos consejos de bioestimulación te hayan servido y comprender que siempre tienes que saber qué introduces dentro de tu cuerpo. Esa es tu función como paciente y como usuario. Y te invitamos a Dermaline, la clínica Dermaline que está en la salida del metro Alcántara, en Apoquindo. Te va a recibir con mucho cariño, con grandes dermatólogos de gran carrera y un grupo de dentistas de mucha calidad. Te esperamos. Doctor en Casa presentó Belleza sin filtro.